Enfrente de, detrás de, entre, al lado, tras, a través de, en, siguiendo. Estoy enfrente de tu casa. El restaurante está detrás de la oficina. La biblioteca está entre los edificios. El perro está al lado de su dueño. Tras la montaña hay un pueblo. Conocí a mi novio a través de unos amigos. Estoy en casa. Siguiendo la calle está el supermercado.